Hola, hoy les voy a contar mi experiencia en la clínica del éxito. Me realicé la terapia Lira que consta de 3 sesiones, desde que ingresé sentí una energía brutal. En las dos primeras sesiones me hicieron varias terapias de liberación, donde me midieron la energía y estaba con un 50%. Me explicaron que ese porcentaje era el resultado que estaba teniendo de mis proyectos y metas. Y lo confirmo totalmente cierto. Durante el proceso descubrí que tenía muchas heridas emocionales desde mi infancia y sane a mi niño interior. Perdoné a ciertas personas y viví un proceso de reconciliación con mis padres. Me ayudó a liberar y poder soltar todas estas emociones. Luego, pasé a la camilla donde me pusieron cuarzos y cristales para liberar cargas y energías negativas absorbidas de otras personas, inclusive si me fueron los dolores de espalda que tenía hace tiempo. Además, me ayudaron a identificar las emociones y eventos negativos que tenía desde mi infancia y que me estaban restando energía. De ahí, viví un proceso demasiado oculto. Empecé con un detox iónico liberando toxinas de mi cuerpo y me sorprendió el color del agua. Cuando pensé que ya había liberado todo, ingresé a la cabina de vapor y desde ahí terminé de liberar todas las cargas que tenía desde arriba de mamá. Literal volví a nacer, pero con las herramientas que aprendí en la clínica del éxito. Salí totalmente renovado. Finalmente hice la sesión 3, que fue para cerrar con broche de hoy. Y fue un taller increíble con Weibo, en el que aprendí herramientas para poder proteger y mantener mi energía y sobre todo tomar acción para lograr mis metas y objetivos. Dense la oportunidad de venir y disfrutar de esta experiencia que es de otro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!